Vamos a iniciar, vamos a presentar en este momento a la doctora Yesenia Ledezma. Ella es médico especialista en genética médica con diplomado, complementación en medicina familiar y reproducción humana de errores innatos del metabolismo. Especialista en oncogenética, investigadora del estudio colaborativo latinoamericano de malformaciones congénitas, miembro de la Sociedad de Genética Brasil y peruana, autora de artículos en genética. Muchas gracias doctora Yesenia por su tiempo. En este momento esta charla es importantísima debido a la fecha especial que tuvimos hace poco, entonces vamos a darle el pase. Gracias. Mencionarles que el día 28 de febrero a nivel mundial se conmemora el día de las enfermedades raras. En realidad es 28 o 29 de febrero es considerado el último día del martes de febrero justamente por eso, porque es raro cada cuatro años. Pero en realidad no es que seamos nosotros muy raros, sino que tenemos una condición genética rara que se hace especiales de alguna manera, pero no especiales, algunos médicos especiales y creer que el significado es de alguna manera despectivo. Pero no, en esta tarde les quiero comentar que somos personas especiales en relación a que todos tenemos más de una malformación, más de un, algo que nos distingue de otra persona. Y esa distinción de la otra persona pues en algunos casos podría ser malformativa, en algunos otros casos no. Entonces recordemos que el día mundial de las enfermedades raras pues es el 28 o en algunos casos el 29 de febrero. Siguiente. Avanzamos. Un momento. Siguiente. Eso. Entonces son más de 300 millones de personas que tienen. ¿Doctora? El diagnóstico de la enfermedad rara, como les vuelvo a mencionar, es importante porque son 300 millones de personas que fueron diagnosticadas. Existen muchos otros que aún no han sido diagnosticados en realidad. Muchos otros que todavía están en el aire. En el Perú solamente es un 7% de diagnóstico de enfermedad rara. Existen muchos otros que aún no tienen ese diagnóstico, ¿no? Siguiente. Entonces existen más de 6.000 enfermedades raras, poco frecuentes. Y en nuestro país, o sea, Perú, afectan a más de aproximadamente 2 millones de personas. Y eso significa solo el 7% de los pacientes diagnosticados, ¿no? Nosotros tenemos que seguir sumando. Perdón, nosotros tenemos que seguir sumando esfuerzos para poder de alguna manera diagnosticando, encontrando estas enfermedades raras. No solamente Stagosher, sino en realidad pues existen otras enfermedades desde síndrome de Down y otras síndromes que también no conseguimos diagnosticar a tiempo, ¿no? O simplemente, por ejemplo, ¿no? Los bajitos, los acondroplásicos, esos pacientitos que son súper pequeñitos y que, bueno, uno no les dice, sí, es acondroplásico, pero ¿qué podemos hacer por ellos? En realidad podemos hacer mucho. Existen varios estudios en fase 3 que ya se habla de terapia génica, se habla de tratamiento con un antihistamínico súper básico, elemental. Hace que crezca de estos pacientes, que tengan un crecimiento adecuado, un crecimiento mínimo, mejor dicho, ¿no? Para que puedan desarrollarse de forma que no tengan que depender de otras personas. Entonces, porque imagínense, una persona súper bajita para entrar al baño tiene que colocar un banquito, sus manitos son muy pequeñas, entonces existe la manera y hay tratamientos génicos ya probados por la FDA inclusive, así como en el caso de GoShare, que nos ayudan a dar un tratamiento oportuno, ¿no? Todo en forma oportuna ayuda para nuestros pacientes, ¿no? Siguiente. Entonces, hay documentos normativos a nivel del MINSA, a nivel del Congreso, normas, leyes, todas ellas que nos ayudan a poder llegar a un diagnóstico temprano. Lamentablemente, mucha de esta normativa, pues, no se cumple, ¿no? O simplemente se deja pasar por alto. Y eso es triste, ¿no? Porque hace un tiempo llegó un pacientito con un abdomen súper grande, niñito de cinco años, que lamentablemente no estaba haciendo el seguimiento adecuado en el MINSA, le dijeron al paciente que no sabían qué era y se iba a quedar así, ¿no? Entonces, entendamos que como profesionales tenemos que buscar, si es que no hay de una manera por el MINSA, busquemos asociaciones, busquemos otro tipo de universidades, convenios, con tal motivo de llegar al diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Y si hay alguna norma, alguna ley que no se cumple, pues, sigamos, ¿no? Sigamos adelante, apoyando, tratando a nuestros pacientes, no con fin de lucro, sino con el fin de mejorar y de la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no? Siguiente. Como les mencionaba, solo 7% de los 2 millones se han identificado en el Perú. ¿Por qué, no? Porque no se le da la importancia, porque no se entiende lo que en realidad significa y a lo que podría llevar una enfermedad, un síndrome, ¿no? Algo hereditario, o no se toma en cuenta, o no se ha valorizado hasta el momento en forma adecuada, ¿no? Existen, por ejemplo, pacientes con problemas cardíacos, cardiomepatías hereditarias, ¿no? Y algunos dicen, ¿y mi hijo puede tener? Puede. ¿En qué casos, no? Primero hay que hacer el estudio genético y verificar si es que lo que tiene es hereditario autosómico dominante o autosómico recesivo? Eso lo vamos a ver ahora en Gochelle. Existen la herencia, que es decir, que el papá y la mamá tienen que tener el gen alterado para que el niño desarrolle la enfermedad. ¿O qué pasa con la consanguinidad también, no? La consanguinidad también es otro factor importante, ¿no? Lo vamos a ver ahora más adelante. Siguiente. Entonces, en el contexto de la medicina, la genética, pues va a tratar de intentar saber si lo que le está pasando al paciente es algo genético, hereditario, o es algo que vino de dónde. ¿Del alcohol? Existen al espectro alcohólico fetal. ¿Será que el alcohol tiene que ver? ¿Podría ser? Por supuesto. ¿Será que los medicamentos, si la mamá convulsiona, ¿será que los medicamentos también podrían de alguna manera actuar o dañar a mi bebé? También podría ser, dependiendo de... ¿Será que si me pico un mosquito que tiene fiebre amarilla, malaria, chica, chikungunya, ¿podría afectar también, podría causar malformaciones? ¿Será que el pelo del gato o el tener animales cerca también podría toxoplasmosis? En realidad existen muchas, ¿no? Muchas causas infecciosas por las cuales nuestros niños salen afectados y podríamos hasta describirlos como genéticos, pero a veces son otras causas, ¿no? Siguiente. Entonces, la genética va a actuar de manera multi, con las diferentes especialidades, ¿no? No trabaja sola, en realidad, la genética trabaja de la ayuda y de la mano con todas las especialidades, porque existe un síndrome genético, no es solamente de una especialidad, ¿no? Por ejemplo, Goucher, ya tiene trastorno hematológico, ¿quién lo ve? El hematólogo. Tiene trastorno de los huesitos, escoliosis, ¿quién lo va a ver? El médico traumatólogo, el de medicina física y rehabilitación. ¿Qué más tiene? Tiene problemas de, por ejemplo, en el corazoncito, tiene problemas cardíacos, ¿quién lo va a ver? El cardiólogo. Entonces, todas, no solamente los síndromes genéticos, es un trabajo de todas las especialidades, en realidad, ¿no? Y va de la mano con todos, porque es un trabajo en conjunto. Siguiente. Entonces, aquí les menciono el cariotipo. Vemos la figura, cómo son los cromosomas, y dentro de los cromosomas, pues, tenemos el ADN. Dentro del ADN están los nucleotidios. Los nucleotidios son, pues, la base de la vida, ¿no? Son los que nos dan la conformación de estos nucleotidios, son los que nos dan y nos van a dar la secuencia genómica, y por consecuencia, nuestro ADN es a doble cinta de ADN, y por consecuencia, va a codificar la célula proteína. En castellano, ahí tenemos nuestro código genético, ¿no? Cada uno es diferente a otro. Son tres billones de pares de bases de nucleotidios, que es ADN, ADN, CIT, CIN y GOLINA. Es mucho. Por eso existe tanta variabilidad genética, tanta variabilidad. Todos somos diferentes, ¿no? Siguiente. Entonces, ahí vuelvo a colocar cromosoma y la base de la vida, nuestro ADN, ¿no? Mutaciones en el gen GBA que nos lleva a lo que estamos, lo que vamos a tratar hoy día, el síndrome de Gausser. Siguiente. Existen muchas causas, como les mencioné, causas multifactoriales, monogénicas, de un gen, de cromosoma, infecciones, diabetes. Existen muchas causas y podemos confundir, sí, podemos confundir muchas veces el hecho de no saber qué tipo de alteración genética tengo o si fue resultado de algún riesgo o alguna exposición cuando estuve en el utero de Inamán, ¿no? Adelante. Existen muchas causas en la actualidad. Se sabe que 40% de las causas aún se desconoce. Adelante. Siguiente. Gausser, ¿no? La enfermedad de Gausser recibe su nombre en honor al médico francés, Philippe Charles-Ernest Gausser, quien fue el primero que descubrió la enfermedad en el 82. Es un padecimiento crónico, progresivo y multisistémico. Ahora se los voy a comentar con un padrón de herencia recesivo. ¿Qué es decir recesivo? Que mi papá y mi mamá tienen que tener las mutaciones, sí. Puede existir, doctora, que mi papá no tenga, que mi mamá tenga y puedo negociar, sí. Y ahí se habla de mutaciones de nuevo, es decir, solo se presenta en el paciente. Este gen GBA está localizado, al igual que nosotros que tenemos brazos y piernas, los cromosomas también tienen brazos y piernas. Ustedes lo han visto, dos bracitos y dos piernecitas, que se llaman brazos cortos y brazos largos. Este se encuentra, este gen, en el brazo largo del cromosoma 1. Región, subregión 2-1, ¿no? Contiene 11 exones. ¿Qué son los exones? Las exones son, por decirlo así, son las regiones que traducen a proteína, son las regiones que van a codificar ya a proteína. Seguimos. Entonces, es un trastorno de depósito lisosomal, porque se encuentra el nivel de los lisosomas, más común causando la deficiencia de la eczema glucocerebrosidasa ácida. Esta deficiencia enzimática va a favorecer entonces la formación o la acumulación de este substrato. Y que al estas no ser degradadas, estas se acumulan, se acumulan, se acumulan, van a llevar una hipertrofia del sistema, van a infiltrar el tejido esquelético, médula ósea, vaso, hígado, pulmón, cerebro, todo. Y obviamente, pues, va a causar un daño celular y una disrupción multiorgánica. Seguimos. Entonces, recordemos que es multisistémica. Es una enfermedad de presentación panétnica, no distingue razas. Sin embargo, se sabe que es más frecuente en las judíosas que nací, es con una frecuencia de portadores de 1.400. ¿Por qué? Porque existe consanguinidad, ¿no? Se casan entre primos, entre hermanos, o entre primos lejanos, o tíos y primos, sobrinos. Y si en la familia el papá tuvo la mutación, luego los hijos, y estos hijos también son portadores, y estos hijos portadores lo heredan también a sus hijos, y estos hijos que son primos, se casan, obviamente van a desarrollar enfermedad, ¿no? Entonces, la consanguinidad juega un papel importante en ello, ¿no? La frecuencia en la población es 1.40.000, 1.60.000 nacidos vivos, porque existen a aquellos que nacen y son graves y fallecen. Siguiente. Entonces, lo que les mencionaba, ¿no? Existen los portadores. Aquí miramos a las personitas. Si existe un portador, si los dos papás son portadores, voy a tener un 100% de hijos afectados, ¿no? Si uno tiene la mutación y el otro no, de un 25%. En los diseños podemos ver cuán importante es si yo tengo la mutación, pero tengo la mitad de la carga normal y la otra mitad con el gen portador. La mamá también. La mamá tiene la mitad de la carga del gen mutado y la otra mitad normal. Entonces, ¿cuántos hijos puedo tener con el síndrome de Gonsher? En la figurita 2, ahí vamos a poder ver, ¿no? Y puedo tener un niño normal y puedo tener un niño normal sin mutaciones, uno afectado y dos portadores, ¿no? Entonces, la segregación en la familia va a depender mucho de si los papás son portadores, si ha sido una mutación de nuevo, solo en el paciente, pero recuerden que necesito dos mutaciones para desarrollar la enfermedad, ¿ok? Siguiente. Entonces, ahí vemos lo que les explicaba, ¿no? Las células afectadas son los macrófagos, estos van a contener los lisosomas, los cuales se encargan de degradar estructuras que el macrófago o fagocito en sustancias más pequeñas, pero para que puedan ser reutilizadas, pero al tener una alteración no voy a conseguir hacer esa degradación, ¿no? Siguiente. Es una enfermedad de postolisosomal, existe la acumulación del glucocerebrósido o células de Gaucher que también las quieran llamar. Siguiente. La acumulación, como les mencionaba, causar alteraciones en el hígado, vaso y hueso. Es multiorgánica, ¿no? En realidad pueden tener hasta atraso del desarrollo, escoliosis grave, problemas hasta cardíacos, ¿no? Hay mutaciones reportadas que son este y que presentan alteraciones inclusive cardíacas multisistémicas. Recuerden, el diagnóstico temprano puede cambiar la vida al paciente. ¿Ok? Siguiente. Entonces, existen varios tipos, la neuropática, la aguda, subaguda. Entendamos de que todo paciente con hepatomegalia, esplenomegalia, plaquetopenia y que lo veamos con manchas rojas o hematomas en el cuerpo, tenemos que sospechar de Gaucher. Dependientemente si en la familia no hay, lo tenemos que sospechar. ¿Por qué? Porque eso, como les menciono, si tú no lo has visto, no vas a poder identificarlo, ¿no? Pero si ya lo has visto, conseguimos identificarlo, es tratarlo, pero siempre tendamos en cuenta hígado grande, vemos su barriguita, el hígado grande, el vasito grande, vemos, tiene manchitas moradas en el cuerpo, a la cabeza, empezamos a sospechar de esta, ¿no? Pueden venir a consulta como anemia hemolítica, ¿no? Doctor, está con anemia, ya está con anemia, ¿qué más tiene? Y en el transcurso vamos descubriendo que tiene algo más, ¿no? Seguimos. Entonces no se olvide que da alteraciones en el hueso, en el hígado, en el vaso, en los ojitos, en los pulmones, en el cerebro, en el corazón. Al ser multisistémico puede causar alteraciones en todos ellos, ¿no? Seguimos. Como les comentaba, cansancio en la mayoría 37%, casi 4 de 10, ¿no? 6 de 10 van a ser trastornos hemorrágicos, solo 6. ¿Qué pasó? Regresamos. Ya, ahí está bien. infiltración medular 81%, dolor en el 34%, osteonecrosis, dolor intenso, osteopenia, que puede llegar hasta la osteoporosis, fracturas, colapso, destrucción articular, también se pueden presentar en el tiempo, ¿no? Seguimos. Entonces, recordemos, miren, ahí es el formato del huesito, ¿no? Como frasco de Lermayer, que a veces por en el tiempo, no quiere decir que sea patognomónico, es decir, que todos los que tengan un fémur de ese modelo, así de esa alteración, ya es Gossher, pero sí podrían presentarlo, ¿no? Así en ese formato, porque sufren una remodelación, una formación anormal de su huesito en respuesta a esta presencia de células, ¿no? Esta presencia de células en nuestra médula ósea, ¿no? Seguimos. Entonces, existen varias formas, recordemos, hepatomegal, hígado grande, vaso grande, manchas, hematomas en el cuerpo, sin causa conocida, anemia, plaquetas supervas, superbajas, llamar a su médico especialista y pensar que podría ser Gossher. Seguimos. Igual, el tipo, no voy a hablar mucho de los tipos porque la forma grave, la forma infantil, pero es necesario que entendamos, solo quiero que recuerden esas tres cosas, hepatos, pleno, plaquetas bajas, anemia en algunos casos, si fue escoliosis o una escoliosis o una alteración en la vertebral progresiva, podría ser Gossher. Esas cuatro cosas básicas, ¿ya? Seguimos. el diagnóstico de esta enfermedad se ha realizado, antes se realizaba solamente a nivel enzimático, pero ahora nosotros hemos conseguido y conseguimos avanzar al diagnóstico molecular gratuito, hay laboratorios que nos ayudan en forma gratuita, van a tu casa, te toman en forma gratuita y tienes tu resultado en unas dos o tres semanas, pero no va a cualquiera, doctora, yo puedo ir, tú puedes ir, no, aquellos que tengan sospecha clínica, porque el tratamiento también lamentablemente por ahora es costoso, pero nuestro estado está en la responsabilidad de poder apoyar a nuestros pacientes con el tratamiento, entonces nosotros, ¿cuál es la responsabilidad como pacientes como familiares afectados? Y si quiero tener más hijos, pues bueno, acudir a un genetista para que te haga la consejería genética adecuada, ver si eres portador o no, ver las chances y las posibilidades de tener otro hijo afectado, ir a reproducción humana si fuera el caso, e identificar el tipo de mutación y en reproducción humana se habla de fertilización en vitro y ahí se hacen las transferencias de los embriones al útero de la madre, aquellos que sean viables y que no tengan mutaciones, se puede, se puede, en la actualidad todo se puede, se puede verificar si mi hijo, mi bebé, si estoy embarazada también es portador o también va a desarrollar o va a tener el síndrome de Gossier, si es que ya estás embarazada, por ejemplo, también se puede, solo con sangre materna, solo con sangre materna, sin necesidad de tocar al bebé o al feto, en este caso, también se puede. Entonces, el diagnóstico en la actualidad no es algo que escape de nuestras manos, al contrario, tenemos el apoyo de gente internacional, nacional, laboratorios a nivel nacional que apoyan al diagnóstico temprano de todas las enfermedades raras. Entonces, nosotros, como especialistas, pues nuestra intención es poder apoyarlos en darles el sostenimiento adecuado y recordarles que el trabajo es multisistémico, no simple, el trabajo es multidisciplinar, no solo depende de un especialista, recuerden, no solo es el diagnóstico clínico, es el diagnóstico molecular, existen regiones de pseudogenes, es decir, el gen GBA, lamentablemente, hay región, hay otros gen que podría, que es considerado como pseudogen, que también podrían simular cuadros similares al de Gaucher, no siendo este necesariamente Gaucher. entonces, es necesario que nosotros tengamos ojito para todo esto, ¿sí? Muchísimas gracias, muchísimas gracias por su atención, no sé si algunos tienen algún tipo de pregunta, algo más que quieras saber. Sí, las preguntas por favor al chat, a los asistentes que tenemos en este momento, familiares o pacientes, el chat está libre para poder hacer las preguntas. Cuando tengan alguna duda, algún paciente, yo estaré siempre dispuesta a poder apoyarlos y resolver preguntas fuera del foro de hoy, ¿no? Si es que hay algún momento algún tipo de duda. Claro, muchísimas gracias, doctora. Sí, ahorita vamos a ver. Doctora, una consulta, ¿a qué edad usualmente se pueden ver estos primeros síntomas de Golshake? En realidad, es desde pequeñito, ¿no? Desde el nacimiento, como el bebé nace y tiene un apoyo, por sí decirlo, de la mamá o del papá en cualquier tipo, en cualquier tipo, ¿no? O sea, yo estoy embarazada, por ejemplo, y mi bebé va a depender de mí, el fetito va a depender de mí, por ejemplo, si hablamos del metabolismo de la glucosa, para que, si es que la chance es de que él tenga algún error de metabolismo similar, entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede ser que yo esté soportando o supliendo las necesidades del bebé. Entonces, el bebé nace y su páncreas no va a funcionar, porque yo, mientras esté en mi barriga, yo lo estoy supliendo, yo estoy supliendo la función de su páncreas, dándole ayuda y soporte. Entonces, a los bebés voy a ser lo mismo, en el tiempo, puede ser en meses, puede ser en años, las formas de adultas, puede ser un cambio simplemente leve, que solamente lo va a presentar en el adulto, con un hepatomegalio, un hígado grande, así, súper leve, porque hay pacientes que presentan estas alteraciones ya de adulto, o puede ser en la forma grave, en los niñitos, entonces ahí, eso es lo que más nos llama la atención, la forma grave de ellos, y por qué no se les este descarte si es que ya hay una alteración, hace unas semanas llegó al Instituto Regional de Enfermedades Neoplásticas aquí en el IREN, un chiquitín que era cinco o siete anitos, que llegó como anemia, una anemia plástica, fue diagnosticada, nada que ver con Gosher, y de ahí, pues, él está en estudios, se le volvió a repetir algunos exámenes, y resulta, pues, que ahí, cuando se empezó a hacer la investigación, se pasó por alto un resultado, y fue pasado por alto, y no sé si porque él estaba en otro idioma y no fue detectado, y miren, son cositas como esas, que a veces no conseguimos identificarlos o interpretar el resultado adecuadamente, ¿Qué pasa con los pacientes que no toman su medicamento? Porque sabemos que Gosher, en medio de todo, pues, es una de las enfermedades poco frecuentes que sí cuenta con un tratamiento de reemplazo enzimático. Si el paciente no accede o no toma su medicamento, ¿qué es lo que puede suceder? Las causas más graves, la plaquetopina que lo va a llevar a la muerte, en realidad, ¿no? Las plaquetas van a bajar bajo, súper, súper bajas, van a empezar a sangrar y no va a parar. Lamentablemente, pues, y ciertamente la terapia de reemplazo enzimático es cara, pero, como estado, el estado está obligado, ¿no? Hace unos días me enteré de que solo en el, no sé si será tan cierto, ¿no? Pero en el MINSA solo les dan hasta los 16, 18 años y de ahí ya se desligan del paciente, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto será eso cierto, pero lo más adecuado es de que los pacientes sigan con su tratamiento porque es el tratamiento del resto de su vida. Ellos desarrollan una cifoescoliosis grave, una cifoescoliosis así que es totalmente deformante las plaquetas que siempre están cayendo, super cayendo, pueden ser malformaciones desde defectos cardíacos, problemas cardíacos en el tema en realidad es todo, ¿no? Todos los órganos que se pueden afectar es necesario siempre mantener un seguimiento adecuado en edad adecuada si nosotros conseguimos identificarlos y cada cierto tiempo estar haciéndole esos controles, ¿no? Existen guías internacionales, yo trabajo mucho con la guía de Puerto Alegre en la Universidad de Puerto Alegre y ellos hacen una guía muy bonita en el trabajo de densitometría, tomografía, dosaje de enzimas, medición de la escoliosis, tratamiento de rehabilitación de plaquetas cada cierto tiempo, viendo su desarrollo neurocicomotor, entonces el paciente tiene que tener todo derecho a tener el acceso de todos estos beneficios, ¿no? Tenemos que ir construyendo en todo caso un sistema de salud que pueda atender de esta manera tan integral como usted menciona, doctora, ya existe diferencia solamente entre salud y entre el MINSA, ¿no? No ha pasado ya que algunos pacientes durante la pandemia perdieron su trabajo o sus papás perdieron el trabajo, entonces el paciente pediátrico no podía seguir atendiéndose y en MINSA no tenía el mismo acceso y viceversa también, ¿no? En MINSA acceso a algunas cosas y en salud no, entonces se habla más de la medicina pero no se habla de todo esto del seguimiento que debe tener en varios aspectos incluso el aspecto psicológico, ¿no? Porque tener una enfermedad rara sea para el paciente que para el familiar puede resultar en una necesidad de soporte, ¿no? La dejamos de ver, doctora. ¿Qué pasó? Ahí. Ahí está. Bueno, solo para terminar y decirles a los familiares y a los pacientes que nos acompañan hoy que estaremos siempre pendientes de ustedes, cuenten con mi apoyo siempre en todo, ¿no? Hace un tiempo un niñito con síndrome de Down me decía doctora, doctora, ¿puedo tener hijos? Yo le decía ¿por qué no? Doctorita, porque también he explicado que yo no podría tener hijos, ¿no? Entonces, sí se puede en la actualidad todo se puede. Existe la reproducción humana, los pacientes con GOSER también pueden tener sus hijitos, se hace la selección de embriones. Yo creo y creo que no es una medicina muy a futuro, sino que ya se está trabajando en el Perú y va a ser cada vez más accesible y espero que en el tiempo los costos aún para los tratamientos en GOSER y en otras enfermedades raras sean cada vez más accesibles, ¿no? Mientras nosotros como equipo de salud podamos seguir apoyándoles y seguir aprendiendo porque la medicina no es algo que ya lo aprendí hoy día y ya se acabó. Todos los días vamos aprendiendo la medicina, los pacientes son nuestros grandes maestros los que nos están enseñando todos los días a que todavía falta muchísimo por aprender. Así que les mando un gran abrazo a todos, cuídense, que nuestro buen Dios los bendiga y siempre estaré pendiente de ustedes. Muchísimas gracias doctora Ledersma, siempre un honor contar con usted y con toda la sabiduría que nos transmite. Es importante, bueno, tenemos ese eslogan a nivel mundial que lo raro sea la indiferencia, ¿no? Que la sociedad en realidad no deje de conocer las enfermedades raras y sobre todo los médicos también en general que no dejen de sospechar que cuando hay alguna cosa con un niño o con un recién nacido no hagan hasta tener pues un diagnóstico definitivo, ¿no? Que no busquen ese diagnóstico porque de eso puede depender la vida de esa persona. Entonces, muy agradecidos doctora por su participación y ahí la estaremos siempre llamando para poder brindarnos este tipo de charlas en las cuales generamos que toda la sociedad conozca más sobre estas enfermedades que pueden ser de repente confundidas con otras cosas como usted lo ha mencionado y al final impiden un diagnóstico definitivo del paciente. Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima doctora. Quisiera ahora darle el pase a Zarela no sé si se encuentra ya en la sala ¿Sandri? Ok, vamos a confirmarlo por favor un minuto. Zarela, me vas a confirmar cuando puedas activar tu audio y tu micro por favor. Mientras tanto vamos recordando que la enfermedad de Gossher tiene alteraciones multiorgánicas y que cuando el hígado o el vaso es grande o está creciendo cuando hay moretones cuando podría haber una anemia los pediatras deberían en primera instancia sospechar pero también estamos los padres de familia ¿no? Entonces siempre investigar y si es que nos dicen no no es definitivo el diagnóstico pues persistir hasta poder lograr tener el diagnóstico. Hola Carla ¿Cómo están? Buenas tardes y los escucho. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno Zarela simplemente conocer un poco desde tu ángulo ¿no? Como mamá de paciente con enfermedad rara y con Gossher ahora que estamos recordando pues el día internacional de la enfermedad de Gossher ¿qué nos puedes comentar o qué consejo le puedes dar a una familia que identifica un nuevo caso de Gossher en alguno de sus hijos? Bueno como aprovechando la exposición de la doctora ¿no? Es cierto pues los diagnósticos en nuestro país bueno incluso en otros países es muy es muy difícil ¿no? Es muy difícil diagnosticar porque principalmente pues los médicos y todos ellos pues confunden ¿no? Confunden con otras enfermedades y eso es lo que dificulta a que el paciente pueda ya iniciar con un tratamiento de verdad certero ¿no? para que pueda mejorar su calidad de vida ¿no? En el caso pues de mi hijo él fue diagnosticado después de dos años ¿no? Si bien es cierto las enfermedades de Gossher pues normalmente se diagnostican pues en más años ¿no? Gracias a Dios yo tuve la oportunidad y la posibilidad de poder estar consecuente en distintos hospitales con distintos especialistas tuve que estar viajando constantemente a Lima porque pues lamentablemente hasta hace hasta hace un año dos años yo soy de Huancayo pues no contábamos con un especialista como es la doctora Yesenia que es genetista ¿no? Entonces eso a los pacientes dificulta dificulta que no tengamos pues esto acceso a especialistas y todo sea centralizado pues en Lima ¿cuál fue tu principal dificultad para el diagnóstico? ¿cómo? no te escucho ¿cuál ha sido la principal dificultad que has tenido para localizar el diagnóstico definitivo de tu hijito? La falta de conocimiento de los especialistas me daban otros diagnósticos me decían que tenía pues lo principal ¿no? esta enfermedad se confunde mucho con leucemia y hay muchos pacientes así como mi hijo o incluso otros pacientes a los que se les hace todavía pues un aspirado de médula porque se sospecha bastante que sea una una enfermedad de este mioplasia ¿no? ¿crees que de alguna forma el haber estado viviendo en Huancayo en provincia te ha dado alguna dificultad más? Sí claro ese fue otro obstáculo otra barrera ¿no? que nosotros como pacientes de provincia padecemos Si tú tuvieras la posibilidad de hablar con los decisores ¿no? en este caso con el ministro de salud ¿qué le dirías respecto a esto? que nosotros los pacientes de provincia también existimos ¿no? que nosotros necesitamos también bastante apoyo en lo que es de repente capacitar a los especialistas de provincia tener más más charlas como esta de repente ¿no? para que los mismos especialistas puedan saber y conocer que existen este tipo de enfermedades que no todo está centralizado en Lima ¿no? que no todo se centraliza en Lima también de paso yo quisiera aprovechar y yo bueno sé que ya en Argentina por ejemplo es un país ¿no? vecino se puede decir ya lo se ha aplicado en el caso de los estudiantes ¿no? de medicina están ya pues esto llevando creo que están ampliando sus conocimientos en cuanto a enfermedades raras ¿no? ya se incluyó eso en su currícula creo entonces de repente pedir que eso también sea una se aplique en Perú ¿no? para que tantos médicos especialistas médicos salgan pues no de nuestro país y también tengan conocimiento que existen enfermedades raras para que el diagnóstico en los pacientes sea a corto plazo ¿no? De acuerdo sí totalmente de acuerdo y en realidad es eso lo que se necesita ¿no? que esa voz de una mamá de un paciente pueda llegar hasta los decisores para que generen el cambio necesario en provincia también hay pacientes y necesitan el mismo acceso que los pacientes que puedan estar en la capital y sobre todo un acceso que pueda dar lo mejor disponible para esa enfermedad tú hablas de Argentina la doctora hablaba también de Brasil son países que están aquí al lado y que abordan de mejor manera con más compromiso y más seriedad el tema del acceso de los pacientes a su diagnóstico y a su tratamiento esperemos poco a poco generar también esos cambios para nosotros para los peruanos y bueno nuevamente agradecerte Zarela por estar agradecerte por compartir y por supuesto también a la doctora Yesenia y más gracias a todos hasta la próxima